Completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre siempre junto a mi Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti Gracias por ver el video